Es 26 de la mañana, vamos a tener revistas, ¿no? Sí, estoy oqueando Están muy lindas las revistas, hay de todo Gracias, Estudios Centrales, aquí Jorge Bizarro Transmitiendo en vivo y en directo Live and Directing desde el centro de prensa de Copiapos Sí Hay una fritura, se escucha cada vez peor Estoy haciendo unas milanesas Y lo... No, no escucho nada, yo realmente no sé, me estoy quedando sordo Escándalo, escándalo, escándalo Sí, pero no lo debo cada poco, ¿a quién le importa? El fútbol es una cosa que le roban la plata a la gente Y pagan la entrada y se la llevan los dirigentes Bueno, a LTEQD, alguien lo tiene que decir, Guido Y Poggi no lo dice El presidente Mauricio Mimo Y cuando digo Mauricio Mimo, digo porque saca de más blanco Es un mimo de la calle Florida Le perdonó Le perdonó una suma millonaria a su papá Franco Y claro, cambiamos, cambiamos, cambiamos Antes la plata la remoñaban en bolsos, ahora va por correo Esto es tremendo Así que como la gente está indignada, todo lo que lo votaron Dijeron, este va a cambiar todo Y le está dando la plata al padre Habilitamos el Twitter, el Twitter de la 100 Arroba la 100 FM Con el hashtag Hashtag what to one Hashtag sí, pero el hashtag del día Que es hashtag Ya que Macri Cat Le da falta deuda al moroso incobrable de su papá ¿A quién perdonarías vos? Y comienzan a llegar al Twitter ¿A quién perdonarías vos, es? Claro, ¿a quién perdonarías? Pues exacto, otra cosa Claro Y ya comienzan a llegar al Twitter Acá, arroba Tommy Sherry Ya le llegan Arroba Tommy Sherry ¿De dónde son? ¿De dónde son? De tres coballos Arroba Tommy Sherry Dice Yo le perdonaría toda su trayectoria como actor a Facundo Arana Con una condición Que la próxima vez que escale el Himalaya Clave la bandera y se quede a vivir ahí Arroba No diga eso Arroba No, yo no lo digo Lo dice la gente No sé quién es la gente Arroba Alfonsina Snorkel Guión bajo Gluglú No, no Guión bajo Gluglú Es otra ¿Por qué le agrega? Es Alfonsina Snorkel La perdonaría a la ex mujer de la Tota Santillán por irse con la mucama Aunque reconozco que las mujeres están todas cortadas por la misma tijera Arroba No, no, no Eameo Te hace pensar feo Arroba ¿Quién lo tiene que decir? Arroba Eameo 2001 Te debo las cés Espero no me mandes Salverás Dice Lo perdonaría Lo perdonaría el gato Garfield Porque es un plagio escandaloso de gaturro Posbata Si Ricardo Darín comete un delito y va preso Mándenlo a una cárcel Común Arroba Tototito Que chiste pelotón Arroba Tototito Tetetita 10 Yo lo perdono a varios checopapos Que do de banco todo lo que dice Me mandaron un audio de whatsapp Que Babi dice que Don Negro Parecen todos hijos de Armando Manzanero Pasen el sistema de la Mona Jiménez Que dice Con lo que yo choreo Hijos de Franco Macri Hijos de Franco Macri Bueno Me avisas el género Charly Pero atención Que nos salimos un segundo del thriller Tenemos un mensaje en el contestador A ver Alguien dejó ¿Cómo te escucharlo? ¿Te comunicaste con el contestador Del centro de prensa de Copiapó? ¿Está tu mensaje? Es el ¿Qué tal? Hola Hablaba esto de espeleta ¿Cómo lo banco? A ver Hola amigo ¿Pero por qué la charla? Si es grabado el mensaje Sí, es grabado Yo Lo perdono a Silva El que se agarró a trompadas Ayer con Está bien Hay que perdonar Siempre Con Insaurralde Yo lo Claro Lo perdono Porque no le podés pegar a un tipo Que tiene las manos atadas Por lo que yo vi Porque Silva pegaba Pegaba y el otro nada No Insaurralde Miraba Me quiere imaginar Que tenía las manos atadas Si no sos un muñeco No pueden ir La radio está buenísima Gracias Igual esto quedó viejísimo Porque ahora me entiendo que había uno borracho en los pasillos Pero bueno Quería pedir el tema de los Strosions Del disco medio Play Virgin Blood El tema I put And 24 hours Antitranspirant in my ass A ver Espera A ver A ver A ver si sacas la música ¿Cómo es? Sí Te digo Pero está grabado I put I put And 24 hours Antitranspirant in my ass And my blood Get a Lavant Perfumate Bueno se cortó el mensaje Yo no sé si tienen De los Strosions Del disco medio Play Virgin Blood El tema Seis dedos I put on 24 hours Antitranspirant in my ass And my blood Get a Lavant Perfumate ¿Quién habla? ¿No lo tienen? ¿Qué inglés que tengo? No porque lo editaron en castellano Capaz que lo tienen En castellano es Me metí un desodorante en la cola Porque estaba de parranda Y ahora me tiro flatos Con aroma a la banda ¡Ay!